En lo que constituye uno de los decomisos de licores de mayor valor en lo que va del año, este fin de semana diversos cuerpos policiales incautaron un cargamento valorado en por lo menos cuatro millones de colones. El cumplimiento tuvo lugar la mañana del viernes en la carretera interamericana, en la cercanía del restaurante La Georgina, donde los oficiales de la Policía de Fronteras, con el apoyo de miembros de la Policía de Control Fiscal y la Policía de Migración, le dieron seguimiento a un vehículo sospechoso. El vehículo iba de Pérez Celedón hacia el Valle Central y cuando el conductor se percató a la presencia policial, en vez de bajar la velocidad para atender a la voz de alto de los oficiales que realizaban un control de carretera, más bien aceleró para darse a la fuga. El auto sospechoso es un Hyundai Tucson, el cual era conducido por un costarescense apellido Monge, a quien la huida le duró poco, pues rápidamente las patrullas le dieron alcance. Los oficiales lograron observar a bordo del vehículo gran cantidad de cajas con licores de diversas marcas y tipos. En su mayoría, de productos sumamente caros, como es el caso de Volca, cuyo valor ronda los 100 dólares en Panamá. Además de Volca, dentro del automotor, las autoridades encontraron rones, whiskeys, coñac y tequilas, para un total de 510 unidades, con valor aproximado a los 4 millones de colones. La Policía de Fronteras continúa su labor contra el crimen organizado, a pesar de estar en operativos constantes contra el COVID-19. En este caso, se nos da un evento en el Cerro de la Muerte, donde se ve un vehículo y se le da seguimiento, el mismo que se intenta dar a la fuga, pero en coordinación con la Policía de Control Fiscal y la Policía Profesional de Migración, se logra abordar. En el mismo se divisa aproximadamente 500 botellas de licor. A la hora de dar el procedimiento respectivo, se ve que es bastante cantidad de licor fino, que suman aproximadamente 4 millones de colones. Estas tareas continúan, a pesar de que la Policía de Fronteras y las unidades policiales que trabajan en conjunto, no descuida la labor contra el COVID-19. Todo lo cual fue decomisado y puesto a la orden de la Policía del Control Fiscal.